Bueno, esta noticia, recién hablábamos que nunca una medida preventiva está de más. Cuanto más medidas preventivas tengamos en este caso que nos ocupa a nosotros y a todo el planeta, está bárbaro. Se hizo el arco para desinfección, yo le digo ducha. No sé por qué me salió ducha y ahí quedó, ¿viste? Sí, así que estuvieron la gente de la Cooperativa de Energía Eléctrica junto con los trabajadores de LEANCEP para terminar la instalación de este arco. Sí, no está mal llamarle ducha, no sé realmente cuál es el nombre específico, pero es una especie de ducha escocés. Claro, claro. Sí, bueno, mirá, la verdad que ahí la gente del matadero tiene un dispositivo similar que normalmente lo utilizan para su uso, digamos, para cuando entran y salen camiones con cargamento. Y bueno, a nosotros particularmente, bueno, el encargado de Alejandro Covey, que había visto en un video, en una ciudad que lo estaban utilizando, en algo que parecía una especie de una balanza, utilizando este sistema. Y bueno, surgió la posibilidad de, primero lo pensamos para la balanza que tenemos en la Genecov, y bueno, después surgió que por un tema de ubicación era más interesante plantearlo cerca del portal del Covey, donde están haciendo los controles. Así que bueno, la realidad es que lo que hay es un prototipo que, bueno, le faltan algunos ajustes, yo calculo que hoy va a quedar 100% operativo, pero bueno, sí, en principio consiste en eso, en la posibilidad de rociar con una solución de agua y lavandina a los vehículos que ingresan a la ciudad, porque bueno, por hoy, como todos sabemos, se está haciendo el embudo por ahí, es decir, todo el que está en la ciudad está ingresando por este punto. Claro, y ¿cómo es el sistema, Martín? O sea, yo me lo imagino así, por ahí estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? ¿El camión se posa sobre esa balanza y automáticamente se dispara a la ducha? Mira, lo que actualmente se armó está justo sobre el Badén, hay un Badén entre, ahí en Calle House, hay entre lo que es el portal, entre lo que es el portal, a 100 metros. Sí. Sí. Me acuerdo justo ahí, hay un padencito, bueno, ahí lo que está montado es una estructura, que es un arco, que bueno, tiene toda una manguera con unos picos donde se vierte el agua, un tanque que contiene la solución, que mezcla el agua con la lavandina, y una bomba centricula que se comanda desde el portal. Ah, bien. Cuando el camión, digamos, lo liberan de los controles rutinarios, no rutinarios, pero los controles que está haciendo la gente en la entrada, que toman la temperatura, uno toma los datos y demás requerimientos, y lo liberan para la circulación, cuando pasa se activa desde el interior los segundos que haga falta el sistema de ducha, digamos, para permitir que se moje todo lo que es la carrocería con este producto. Y bueno, como todos sabemos, los metales y demás objetos es un lugar donde el virus puede vivir unas varias horas, entonces, bueno, de esta forma se podría desinfectar un poco lo que es la carrocería, porque bueno, uno no sabe con quién la tocó, si es el mismo conductor cuando manipuló las manijas, cuando lo tocó, o los camiones cuando movilizaron las cargas, las lonas, entonces bueno, de alguna forma es una medida preventiva, como decías vos, que bueno, da un poco más de garantía de que el vehículo que está ingresando tuvo por lo menos una desinfección con Aguilar Andina. Por supuesto, volvemos a la conversación del principio, Martín, toda medida que se tome, ¿no?, para estar más seguros y más prevenidos, no está de más, está bárbaro, y esto de que puedan trabajar las instituciones en estrecha colaboración para el bien de Zapala me parece aún más genial, y yo lo veía esto mismo, este sistema, en algunas localidades de la provincia de Buenos Aires, por sobre todas las cosas, en esas rutas que hay entre los pueblitos, ¿no?, de la provincia de Buenos Aires, donde pasan tantos camiones con cereales y con todo eso, así que me parecía fantástico, así que que lo tengamos nosotros, no sé si hay otra localidad en la provincia que lo tenga. Mirá, realmente no son las zonas, sí, como si vos, a ver, esto que estamos hablando es bastante habitual en muchos controles fitosanitarios que hay a lo largo del país, algunos, bueno, qué sé yo, más apuntados hacia lo que son las ruedas, en el caso de lo que son las mojitas de la fruta y esas cosas, hay distintos puestos con ese tipo de cuestiones. Nosotros, como te decía, lo que nos había llegado a referencia, sí, era en algún lugar que lo habían montado en provincia de Buenos Aires, que probablemente ya tenía otra utilidad y que, bueno, lo que hicieron fue cambiarle la sustancia con la que... por la que se infectaban, en lugar de algún producto para tratar alguna peste, era más para orientado a esto. Y la verdad que no sé si lo tienen, como te digo, nosotros lo que hicimos con el Ente es formar una estructura que, bueno, hay que, todavía hay que verla, como quien dice, funcionar bien si se adapta a los distintos tamaños de los vehículos, sabemos que, digamos, por dimensiones van a pasar bien los camiones, pero bueno, a ver si realmente se llega a mojar toda la superficie de los camiones grandes y vehículos pequeños. Martín, ¿y cuándo empieza a funcionar eso, efectivamente? ¿Ya están probando? No, ya estamos probando, ya el ser quedó funcionando, había que adecuar algunas cosas ahí con las salidas de agua, pero yo creo que hoy a la tarde eso sí perfectamente queda como para probarse, o sea, va a quedar en uso, después lo que tendremos que ver es, según los resultados que se vayan viendo, cómo lo vaya viendo la gente que lo utiliza, que va desinfectando o que va cayendo la lluvia, es decir, hay que ajustar algo, es decir, hay que poner más puntos de rocío de agua, es decir, hay que cambiar algo las presiones, es decir, hay que achicar las distancias, bueno, pero esto está, hoy ya va a quedar operativo para... Claro, ajustes de última hora, digamos, operativos más que nada, ¿no? Claro, operativos incluso más, pensarlo, si en algún momento se fuese a habilitar otro camino en el corto o en mediano plazo de acceso a la ciudad, bueno, también pensar en poder instalarlo ya tal vez de una forma mucho más eficiente, digamos, ya sabiendo cómo funciona de la mejor manera y directamente replicarlo en poner otro acceso a la ciudad cuando se decide habilitarlo. Perfecto. Bueno, una buena noticia, está bueno para ir a ver cómo funciona, ¿no? Para filmarlo, para ver in situ cómo... Está buenísimo para ir a mirar cómo se va montando y cómo se va practicando con esto que es absolutamente nuevo, insisto, yo no he escuchado ni leído que en otro lugar de la provincia esté, quizá está, pero yo no lo sé, pero está buenísimo que lo tengamos acá en la ciudad de Zapal, así que felicitar a toda la gente del EDANCEP y obviamente a la gente de la cooperativa por este trabajo juntos. Y volviendo un poco a la cooperativa, Martín, preguntarte, bueno, ya lo hablamos en algún momento cuando esto comenzaba, pero para que me cuentes las novedades respecto de cómo es el personal que está trabajando, si las guardias siguen trabajando, que me cuentes un poco cómo está operando la cooperativa por estos días. Bueno, lo que es la parte de las guardias, obviamente lo que es del servicio de energía siguen activas, bueno, hemos tenido algunos temas ahí en las zonas del alto que, bueno, lo están reparando, que bueno, con el bajón de personal también se siente un poco la... que se resiente un poco el sistema, esto por ahí no se ve, digamos, en el día a día, pero no da lo mismo que se esté trabajando a que no se esté trabajando. Claro. Y a medida que se acumulan días en los cuales el parate de la actividad lleva a que, bueno, solamente se atiendan reclamos, bueno, se ve cómo se empieza a degradar un poco el servicio. Esto es inevitable, digamos, no es que la cooperativa todos los días no hace nada, nada más que hay un trabajo que por ahí no se ve, que cuando no se hace se empieza a anotar. ¿Vos te referís al trabajo de mantenimiento y todo eso? Exacto. Exacto. O sea, nosotros tenemos permanentemente mantenimiento todos los días en las jornadas habituales y, bueno, a medida que eso por ahí no se va haciendo y se van acumulando algunas tareas, empiezan a aparecer algunos desperfectos que, bueno, se empiezan a anotar. Pero, bueno, por lo pronto nosotros lo que sí mantenemos son todas las guardias de reclamos, tanto activas como pasivas. Y después, bueno, el resto de las unidades que está trabajando con las adecuaciones propias de los reglamentos, como charlamos la otra vez, el servicio de Cepelio está funcionando, pero no se brinda el servicio abierto, digamos, no se brinda la sala, ninguna de las salas. Sí. Bueno, farmacia tiene limitada la cantidad de gente en simultáneo dentro del salón, al igual que GNC. Y, bueno, el centro de comunicaciones que está prestando servicio para mantener informada la comunidad. No, obviamente, obviamente que sí, que estamos acá tratando de llevarle toda la info a la gente y no te puedo explicar lo que han sido estos días, Martín, con el requerimiento y las dudas que vienen con toda esta nueva manera de vivir, esta nueva manera de funcionar que tenemos los argentinos y todo el planeta. Pero nosotros los zapalinos, acostumbrados a ir de un lado para el otro, a pagar cosas, ahora, claro, nos tenemos que amigar con la tecnología y, bueno, las preguntas tienen que ver cómo hago tal cosa, ¿no? Y referido a esto, por supuesto que ya lo dijimos, pero no está mal que lo reiteres, ¿cómo hace la gente para pagar la boleta de la luz? Mira, hoy por hoy la disponibilidad más sencilla es mediante el companging, digamos, que tanto LINC como Pago Mis Cuentas, que es el sistema de Banelco, con los números que aparecen no hace falta la última factura, con cualquier factura ya identifica el número de usuario y el código de pagos, el INCO o ENELCO, que es de cada usuario. Entonces, si uno tiene la boleta del mes pasado o la del anterior, los códigos de la banca son los mismos, entonces directamente lo puede dar de alta en el companging con la boleta que tenga más a más, o la del mes pasado o una que se le quedó dando cuenta por ahí. Bueno, esos números no cambian y lo puede dar de alta con ese número, son dos códigos que pide, creo, el procedimiento, no es nada complicado, pero bueno, como decís vos, por ahí en estos casos sí se ha notado mucha gente que por ahí no tenía el share home banking, y bueno, eso le ha traído algunos problemas para los pagos, no solamente de los servicios, las inmobiliarias hoy por hoy, los alquileres también los están cobrando en muchos casos por transferencias, y si no se tiene el home banking también se complica, entonces es como que estas cosas por ahí nos ponen un poco como decís vos, nos obligan a amigarnos con la tecnología, o por ahí ponen en evidencia en aquellos casos en los cuales, bueno, todavía no se ha dado la suficiente discusión, digamos que esto también es una culpa que tenemos que hacer las instituciones, de utilizar estos canales más en el día a día, porque evidentemente cuando pasa algo son una mejor opción. Inclusive el Banco Provincial Neuquén está mandando unos mails que tienen que ver con un sistema nuevo de pagos que es una billetera, ¿no? Ayer estaba un poco indagando sobre esto, ver cómo funcionaba para poder explicarle a la gente, y está bueno también, ¿no? Es muy difícil. Claro, sí, tengo entendido que hay varias opciones, y el banco está proponiendo algunas cosas, el tema de los cajeros inteligentes también, para aquellos que no tenían las tarjetas de crédito también, no es una solución. Bueno, en fin, como decís vos, es una nueva forma de hacer las cosas a las que por ahí hay que habituarse, pero bueno, lamentablemente hay que habituarse ya sobre el pucho, digamos, cuando ya tenemos el problema, tenemos el vencimiento o tenemos la necesidad. ¿Qué pasa con las personas a las cuales se les ha acumulado dos boletas y tienen miedo que les corten el suministro de energía? Claro. Mirá, nosotros ahora estábamos trabajando, nosotros estamos trabajando con la gente del Consejo Deliberante y también con el Ente del Agua en este tema. Bueno, ustedes saben que hay un DNU, un decreto de necesidad de urgencia, que establece en ciertos casos la exención para lo que es el corte, o mejor dicho, que las empresas no cortarán el suministro. Pero esto no exime de ninguna manera del pago, obviamente a los que no están incluidos dentro del DNU, ni tampoco a los que están incluidos, sino que solamente lo que hace es permitirle acomodar un poco las cuentas y las formas para finalmente terminar en un plan de pago. Digamos, por ahí se ha caído la difusión en algunos casos errónea, yo lo aclaré el otro día en otro medio, que no está suspendido el pago de las facturas de ningún servicio. No, claro, pero lo que sí podés tener es por ahí alguna forma de pago, ¿no es cierto? Claro, mismo por esto que estamos hablando, porque hay ciertas dificultades a la hora de llevar adelante los pagos, entonces obviamente algunos van a incurrir en alguna mora de así sea un par de días, y en otros casos, porque bueno, realmente hay una situación apremiante en un sector de la economía que por ahí es el más perjudicado por estas cuestiones, que entonces, bueno, a través de un decreto se flexibiliza. Algo que de todas formas, siempre al menos, creo que los entes de la ciudad de Zapala siempre han sido contemplativos y la cooperativa entre ellos, de acceder a las situaciones particulares de los usuarios y facilitar planes de pago. Pero bueno, obviamente se ha sacado a nivel nacional para evitar todo tipo de circulación. Para resumir en dos líneas, es decir, no te van a cortar la luz, pero esto no te exime que cuando se terminen los plazos, tengas que pagar lo que debes. Exactamente, y también pensar que, bueno, nosotros por ahí lo vemos a diario en las oficinas, a veces cuando se deja una factura impaga para el otro mes, porque el otro mes me acomodo, bueno, a veces al otro mes pasa algo y se pone complicado, se van a dar una bola a veces con el tema de los servicios, que después, bueno, se pone complicado de saldarlo. Bueno, nosotros obviamente alentamos a que aquellos que estén en condiciones de pagar, aquellos que no hayan visto resentidos tal vez sus ingresos, en el caso de los que dependen de la administración pública o tienen un sueldo fijo y que realmente no han visto para nada resentidos sus ingresos, traten de obrar los servicios de la forma más regular posible. Sí, seguramente, seguramente que sí, porque después se te empieza a acumular todo y la cosa se va a poner muy complicada, así que bueno, hay que tratar en la medida de lo posible de ir siguiendo el mismo ritmo, y si no se puede, bueno, no se puede. Totalmente, y mismo también por esta misma cuestión de alguna forma solidaria que, digamos, la cooperativa y todas las instituciones vamos a tener que atender situaciones de gente que realmente sí esto le significó un parate en su actividad y que sí va a necesitar hacer uso de herramientas de pago, flexibilidades o planes de pago. Entonces, por ahí aquellos que no lo necesiten, también, digamos, que eviten innecesariamente generar trámites por, bueno, por planes de pago que tal vez no eran necesarios y podían abonar las cuentas con toda normalidad. Seguro. Martín, por último, preguntarte sobre el trabajo que estuvo haciendo la cooperativa en la ampliación del hospital de nuestra ciudad, en esta parte que se está preparando por si se necesita. Sabemos que la cooperativa estuvo trabajando por allí. Sí, nosotros teníamos como parte de la obra que íbamos a ejecutar, íbamos a estar reemplazando la posición de una subestación, digamos, de un transformador, hablando así de mal y pronto, que justo estaba en cercanías del hospital, lo íbamos a reposicionar porque, bueno, estorbaba sobre uno de los accesos y, bueno, era requerimiento de obras públicas de provincia. Lo que se hizo fue que, bueno, en virtud de que aún la obra eléctrica que debe desarrollar el hospital como parte de su infraestructura, de servicios, bueno, esa obra es una obra que tenía un plazo de ejecución largo y que le faltaba bastante. Lo que, bueno, se nos solicitó y nosotros articulamos con la gente de provincia fue la posibilidad de no desarmar esa subestación transformadora que tiene que irse de ahí por un tema que no corresponde que esté ahí. Bueno, la dejamos un tiempo más y lo que hicimos fue un tendido provisorio, digamos, que va a permitir energizar el hospital, no a plena potencia porque no da la capacidad para compensar, digamos, la cantidad de energía que hace falta para la ampliación. Pero bueno, lo que va a permitir es arrancar, claro, por lo menos en esta situación, entiendo que ya está adjudicada, de todas formas, por parte de provincia, la obra definitiva y la van a estar trabajando en estos días. Pero bueno, por lo pronto lo que permite es que no sea una limitación la parte eléctrica a la hora de inaugurar el hospital. Perfecto, perfecto. Bueno, Martín, gracias por tu tiempo, gracias por las explicaciones, por estar en contacto con nosotros. Y bueno, ya te digo, yo tengo que ir a ver cómo funciona la ducha esta, porque me parece algo bárbaro. Así que bueno, muchas gracias por este ratito. Bueno, no, por favor, gracias a vos, gracias al trabajo que están haciendo desde los medios y desde el Centro de Comunicaciones de la COPE para, bueno, como te dijo, tratar de mantener informado y lo que hablamos también la otra vez, tratar de que mientras más información tenga la gente, mejor va a poder actuar, menos errores se van a cometer, más fácil se le va a hacer la vida en toda esta situación y por ahí si le ahorramos ir y venir o salir a la calle, mejor, sobre todo a por ahí la gente más expuesta. Y bueno, que nos tenemos que cuidar entre todos. Ni hablar, Martín. Por supuesto, cuídate vos también, toda tu familia y nos estamos comunicando seguramente muy prontito. Muchas gracias.